En Euskadi se han detectado dos casos, dos embarazadas afectadas de listeria, una bacteria que puede provocar complicaciones muy graves. En concreto se ha detectado en cuatro variedades de queso marca Goya. Serían queso latino Goya, queso fresco el sabor de la casa, queso costeño nativo y queso latino estilo tradicional. Todos de venta en tiendas especializadas en alimentos denominados latinos. Es una bacteria que puede contaminar alimentos y suele estar relacionada con productos lácteos. No es una enfermedad común, no es frecuente. De vez en cuando hay algún caso. Nosotros en nuestro hospital el año pasado tuvimos en total 16 casos, de los cuales menos de la mitad eran mujeres embarazadas, muy poquitas. Sí que es una bacteria que puede llegar a ser mortal. Sí, sí. La listeriosis es una infección que puede ser mortal, puede producir meningitis, puede producir sepsis, que sería una infección diseminada de todo el cuerpo. Y tiene una mortalidad muy alta, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, con las defensas bajas. La mujer embarazada no, pero puede producir abortos y alteraciones al feto. Graves, graves. ¿Recomendación a partir de ahora? Ahí, si la alimentación se compra de marca conocida, la leche está pasteurizada, el queso es de confianza, es decir, que se hace con leche pasteurizada, etc. Pues con eso tendríamos un control suficiente, lavado de las verduras, hacer la carne bien hecha, higiene normal, tener el frigorífico en buenas condiciones. Los lotes del producto contaminado ya han sido retirados del mercado, aunque se advierte que no se debe consumir si ya se tiene en casa. La sanidad también advierte que el proceso de incubación es largo, aproximadamente unas cinco semanas, por lo que hay que estar atentos a síntomas como fiebre muy alta, acompañada de problemas intestinales. Muchas veces se pasa inadvertida. Entonces, cuando a un paciente de riesgo que ha tomado, por ejemplo, queso fresco sin pasteurizar, o algún alimento que pueda haber estado mal estado, con fiebre, sobre todo una embarazada, pues tiene que tener en cuenta que puede haber tenido ese tipo de... que puede tener esa infección. Porque hay veces que puede pasar de largo como una gripe. Como una gripe, no exactamente como una gripe, porque no produce cuadro respiratorio, sino un síndrome febril, sin más. Pero bueno, tendría que acudir a su médico para... para con... ...